¿Están alineados? ¿Son paralelos, no? ¿Son paralelos, están alineados? ¿Por qué no? Ahora lo miro, voy a hacer esto. Es lo primero que se me ocurra sin saber. Representa la gravedad de B y calcula sus vértices. Pues venga. Lo primero que he hecho es ponerlo más fácil. Quita los denominadores. Tenía que quitar los denominadores. Tienen que hacer mínimo múltiple y te queda. 4X más 3Y mayor o igual que 12. Voy a despejar la Y. Queda Y mayor o igual que 12 menos 4X partido 3. Voy a hacer una tablita. Y pongo el 3, que es el otro punto guay del Paraguay. El 3-0. Voy a hacer un dibujito. 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 esta que es para abajo o para arriba, sustituyo el 0,0 0,0 no es mayor o igual que 12 por tanto es para arriba yo no es para arriba ahora esta la voy a dibujar en verde igual a X como X tiene que ser mayor o igual que Y punto 3,1 me vale 3,1 me vale o sea que es por debajo de la verde y X menor o igual que 2 ¿qué sería este? ¿qué son? ¿estos treno más? ¿estos tan chicos? vamos a ver es que te salía muy raro, ¿no? vale, pues entonces ¿qué pasa? pero claro para hacer CFDX que era esto no concuerda con esto que te da negativo, ¿no? no, hagamos de los puntos este es el punto A que es donde se cruza la azul con con este el A el B E donde se corta es igual a X y X igual a 2 es decir, es 2,2 que es este y el C es donde se corta estas dos que es el punto 4 tercios aquí igual a 2 igual a 4 tercios y ahora dice calcula la valor de la función ahora se indique para que valores máximo y mínimo pues que no te dicen nada que sea negativo positivo ni nada tú tú a lo que te dicen tú no pienses todo el ejército no pienses actúe siga órdenes más fácil que hacerse responsable que dice el ejercicio que tengo que hacer esto yo lo hago entonces lo has hecho bien ¿no? entonces ¿qué pasa? que te creía que no puede ser porque da números raros que nunca te han dado y claro porque la función está aquí arriba porque me tiene que dar negativa yo la función da negativa porque da negativa ¿por qué te tiene que dar ¿por qué me ha pasado esto a mí? qué desgracia no no la función de optimización no tiene nada que ver con la gráfica entonces hay cosas que aunque no concuerden con lo que parece son por ejemplo la tierra es redonda aquí todo el mundo no si yo ando sobre un plano la tierra como hace redonda la tierra es un plano y al final hay unos monstruos que te comen tócate los huevos da la tierra es como es tú ¿cómo ves? ¿qué pasa? la película esta de amenaba la tía ve que que es redonda punto ¿por qué? porque la vela del barco deja de verse entonces tiene que ser redonda porque si fuera recto la vería siempre ¿por qué te dice la lógica? que es redonda pues redonda ya está lo sabían los griegos lo sabían pues no hasta que no llegue el renacimiento tuvieron que otra vez porque había 500.000 chalados que decían que era plana ¿se dice uno que es redonda? que no que el zoo es el centro que no yo que sigue vamos a ver tú no ves más lógico pues no, no, no lo que diga la mayoría es el peligro que tiene que si la mayoría no tiene muchas luces o lo engañan pues estamos todos perdidos entonces el máximo es menos uno y el mínimo es menos siete tercios ¿no? confía en lo que haces sigue tu instinto la guerra de las galaxias episodio 1 sigue tu instinto Obi-Wan a Luke tampoco hay que buscar en muchos sitios muy raros el conocimiento en cualquier película te lo dicen